hola que tal comunidad espero que estén muy bien hoy les voy a hablar de el proyecto de velocity porque está haciendo un aid drop que no nos podemos perder así que recuerden suscribirse activar la campanita seguirme en mis redes sociales que tienen toda la información allá abajo en la descripción cualquier duda me la dejan saber en los comentarios igualmente tienen mis redes sociales ahí abajo así que aquí está la página principal de este proyecto y acá es donde vamos a cumplir los pasos de la parte 1 de su aid drop y esto lo anunciaron en su twitter como pueden ver por acá aquí tienen fijado lo que este anuncio del aid drop que fue el 25 de febrero así que acá pueden ver la información yo se las dejo como dije allá abajo en la descripción los pasos son súper sencillos y es totalmente gratis simplemente los vamos a seguir en twitter vamos a cumplir con estos pasos o estos requisitos sociales donde el último también nos da la opción de ganar 10 puntos extra por cada amigo que invitemos así que vamos a empezar con estos pasos que yo he hecho muy sencillo me creó un correo para este tipo de ocasiones por ejemplo aquí pueden ver que me cree jet aid drops donde aquí de una manera mucho más limpia voy a recibir solamente información donde yo me haya registrado sobre los aid drops así que esto me va a ayudar bastante y en este caso en esta plataforma de galsex aquí lo que vamos a hacer es loguearnos podemos hacerlo con twitter discord email y todas estas opciones así que ustedes escojan su favorita la que sea más cómoda para ustedes yo voy a escoger correo electrónico aquí voy a poner el correo de jet aid drops y le vamos a dar en este caso a enviar el código ahora sí reviso por acá aquí está el código y este sería vamos a agarrar el código lo copiamos y vamos para acá lo pegamos y listo le vamos a dar en login y aquí creamos nuestro nombre de usuario como mínimo nos pide que tenga cuatro caracteres y listo ya tengo aquí mi cuenta en esta plataforma donde vamos a hacer estas misiones ya tengo mi cuenta registrada que podríamos hacer podríamos ir a settings y acá podríamos ir a nuestras cuentas sociales entonces vamos a conectar un twitter vamos a primero crear una cuenta de twitter en este caso como les digo con mi cuenta de jet aid drops y lo otro que les iba a decir yo tengo una cuenta principal como pueden ver en el navegador tengo varios usuarios y de esa manera separó qué usuario voy a utilizar para la respectiva ocasión en este caso estoy utilizando jet aid drops donde solamente voy a tener el correo y las redes sociales de esta cuenta entonces como ya cerré twitter vean le voy a dar aquí cerrar la cuenta yo puedo iniciar fácilmente con google porque ya aquí me aparece ese aviso de igual manera aquí si yo le doy me va a decir eso que debo iniciar a una cuenta de twitter pero entonces aquí está la opción también para hacerlo desde acá pero bueno vamos a hacer que iniciamos sesión con nuestra cuenta de google de apple con la opción que ustedes prefieran entonces una vez que ya está iniciada ahora sí podemos hacer el tweet y una vez que hagamos el tweet déjenme buscar el botón para hacer la publicación aquí está hacemos el post le decimos que got it y ya de acá lo que podemos hacer es agarrar ese enlace que lo vamos a encontrar en nuestro perfil y tenemos que agarrar aquí en donde aparecen los minutos vamos a agarrar esto que está acá lo copiamos y lo vamos a pegar acá vamos a verificar y listo ya se verificó nuestra cuenta de twitter asociada con la plataforma en la que estamos de galex entonces vamos a las cuentas sociales vamos a conectar un disco ahora vamos a abrir disco por acá vamos a decirles que quiero abrir en el browser o sea en el navegador quiero abrir el disco y acá le digo registrarme le damos en continuar completamos el cacho aquí tenemos que seleccionar en este caso el objeto que es diferente debería llegar un correo de verificación de disco acá ahí está verifica tu correo de disco le vamos a dar acá para verificarlo y lo que voy a hacer ahora es ir a donde estamos ahorita vamos a conectar discord y ahora sí aquí pueden ver que va a tener el acceso y tal le vamos a dar en autorizar así que ya debería haberse conectado aquí pueden ver las cuentas que se han ido vinculando así que todo está correcto y nos faltaría la de telegram esta sí creo que la voy a hacer con déjenme verificar por acá si la voy a hacer con mi cuenta mi cuenta normal la única que tengo así que en este caso voy a poner la información y aquí le decimos que al bot de la plataforma que le permitimos que nos pueda escribir esto es muy importante no lo he mencionado en los vídeos recientes que he subido pero cuando entremos en este tipo de eventos de airdrops de proyectos proyectos donde nos piden registrarnos en sus redes sociales y estas son telegram o las que estamos viendo en este momento ahí van a haber muchas personas más y van a haber personas que también van a tener malas intenciones y van a querer escribirte haciéndose pasar por los dueños del proyecto o por alguien importante y te van a querer sacar la información así que por favor muy pendiente de que si alguien les escribe llama pasado en estos días no les respondan en absoluto sin sencillamente si alguien extraño les escribe no le respondan y si le van a responder no le sigan el juego sencillamente no les hagan caso borren el chat bloqueen los reporten lo etc eso es muy importante porque si ustedes les dan información sensible ellos pueden tener acceso a sus cuentas así que muy pendiente de eso aceptamos acá y ya se conecta el telegram entonces ahora sí podemos volver a el apartado donde estábamos anteriormente lo voy a refrescar para que todo lo que hicimos ya esté vinculado a la plataforma y lo que vamos a hacer es seguirlos en twitter como pueden ver acá son pasos muy sencillos la verdad le vamos a dar en follow ya los tenemos seguidos le vamos a dar aquí en actualizar aquí pueden ver que se actualiza cada minuto ya tenemos esa misión lista luego tenemos que hacer automáticamente este post porque ya va a estar configurado o bueno en este caso le vamos a dar es like al post y en el siguiente paso le vamos a dar es retweet ya el like se dio automáticamente aquí podemos actualizar ya cumplimos esa misión seguimos vamos a retuitear esa publicación seguramente si efectivamente la vamos a repostear y ya debería estar reposteada entonces vamos a decirle acá que se actualice se refresque vamos a ir acumulando puntos cada 100 puntos nos van a dar un tokens de debes que es como el token que manejan los de develop city entonces vamos a el siguiente apartado que es el de telegram seguramente es unirnos a un canal y apenas me una seguramente me van a empezar a llegar mensajes en este caso si lo voy a abrir en la computadora pero vamos a ver que me aparece por acá esto es lo que me aparece vamos a decirle unirse al grupo y ya nos unimos al grupo así que vamos a actualizar acá ok vamos a unirnos al otro grupo o al canal seguramente si este es el canal entonces ya nos unimos al canal cerramos acá actualizamos debemos cumplir con todos los pasos así que por eso les quiero mostrar uno a uno de una manera clara sencilla completa y bueno en este caso tendríamos que seguir con el siguiente paso porque como les digo cada minuto es que se refresca esto aquí sencillamente hacemos este post y listo vamos a darle refrescar cada 60 segundos como les dije y este es el último que sería ir a Coingecko para participar en esta campaña en nuestra cuenta de la plataforma de Galex debemos poner una dirección de alguna de estas vamos a ver si puedo utilizar alguna de estas que me sirva metamax si me puede servir ok lo único que hice fuera de cámara fue configurar mi metamax es sencillamente abrir la cuenta importarla si ya la tienes crearla si no la tienes todavía y listo vamos a decirle acá que quiero hacer esta vinculación de la red con mi metamax le voy a decir siguiente siguiente y listo entonces le decimos que si firmamos acá y ya tenemos vinculada nuestra red o nuestra billetera en este caso de metamax y vamos a volver atrás para hacer el último paso y esta la vamos haciendo ahí pueden ver que ya vamos a visitar la información de la plataforma o de devolocity el token en Coingecko aquí sencillamente con haberse abierto esto ya debería estar cumplida la misión ahí pueden ver que en 30 segundos va a verificar nuevamente y pueden ver que también esta de aquí arriba podría dar falsos positivos pero ya la tengo hecha así que no hay problema yo de igual manera cualquier cosa les dejo el enlace este de invitación ese me apoyaría muchísimo si lo utilizan se los dejo en la descripción y como pueden ver ya yo tengo mis 100 puntos que serían el máximo que podemos obtener cada 100 puntos vamos a obtener un token como les dije y ese equivale prácticamente a 50 dólares al día de hoy tendríamos que esperar a que finalice el airdrop ya que hagan la repartición y de esa manera lo canjeamos y hacemos lo que queramos con ese token entonces sencillamente pueden ver que en unos minutos cumplimos gratuitamente con estos pasos ya vemos por acá que esta es la parte 1 puede ser que tengamos que hacer una parte 2 o que hagan un segundo airdrop y se llame parte 2 así que nada sencillamente cumplan con estos pasos y participen en este airdrop tan sencillo y que se ve muy prometedor por el precio que tiene la cripto y por el proyecto en sí en general así que espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir activar la campanita y seguirme en mis redes sociales tienen toda la información ahí abajo nos vemos en la próxima y hasta luego chao